Si usted ha sufrido un accidente de automóvil, es importante que usted entienda que nosotros en Abraham Watkins estamos preparados con la ciencia necesaria y los expertos necesarios para entender y pelear su caso. Hemos, a través de muchos años, preparado estos tipos de casos para pelear en contra de los seguros y de las personas que son responsables por su accidente. Tenemos médicos, enfermeras y científicos que pueden probar exactamente cómo el golpe al automóvil le causó daño a su cuerpo. Y eso es importante cuando tengamos que ir al tribunal. Muchas personas no están al tanto de cuando ocurre un accidente, aunque sea muy leve, su cuerpo puede recibir daños bien serios. Su espina dorsal es una parte de su cuerpo que es muy, muy sensible. Y si usted está envuelto en un accidente, aunque sea muy leve, es importante que usted acuya a un abogado que busque ayuda, porque si no, no sabe qué le va a pasar a su espina ni a su cuerpo. Nosotros aquí en Abraham Watkins hemos estado representando personas que han sido accidentadas en automóviles por más de 50 años y usted necesita el mejor abogado. Por favor, si necesita ayuda, llámenos.